valedores bienvenidos a cada un vídeo más hoy vamos a ver al stone shadow también conocido como o sea es como la snake eyes pero en blanco sáquenme de dudas este es como el es una mezcla entre la versión 1 un power ranger una figura de fortnite y el de six más seis verdad tengo esa esa duda pero pues como lo veo así en blanco pues pues sáquenme la duda verdad sáquenme esa dudota causitas la figura está de poca madres cuál está mejor este el kit bash o el kit más que se puede hacer con articular icons o el el exclusivo de amazon que es cuando él o sea básicamente este pero en 6 pulgadas en mi opinión este el kit más y luego de amazon así en ese orden la figura de esta está de poca madre causitas de poca madres ok precio justo para pagar por este pibe por este por este pinche pelotudo bueno precio de amazon recordando vendido en amazon por amazon a través de amazon porque cuesta menos de 700 pesos si lo compras con un vendedor así eso revende hambre pues lo van a dar en mil quinientos mil pesos aquí pues chingue su madre como que no verdad pero bueno causitas con que empezamos vamos a empezar vamos a pajar y arlo primero vamos a hacerlo ancena no de que está bien chulo el tome está bien chulo estoy tratando estoy teniendo enamorado de mi chino el tomás que cuando se va de casa si es el cinto un hombre la pura elegancia la pura elegancia sin miedo al éxito los los papos las naranjas de perro pateado ajá el esto me encantó ahorita ahorita vamos a hablar de los accesorios pero los pocos accesorios que trae están de poca madre ok ahí está y bueno ya lo vimos ya lo apreciamos ahora causitas no sé qué tan oscuro se van a ver esas madres las vendas no están así tan oscuras ok no sé si nada más mi teléfono que onda pero en mi teléfono se ven muy oscuras estas bandas no están así de oscuras en cuanto a asesorios se refiere vamos a quitar el carcaj vamos a ponerlo así usted ya vieron la onda y con el con el arco ahí está nomás chéquense chéquense ajá tiene una flecha escondida con madre bueno está aquí pero está con madre ese ese detalle las espadas y tiene tiene acuaclicue ahí la empuñadura tiene acuaclicue a mí nomás es pendejo ese es acuaclicue el material es flexible pero un tanto duro no como los del macfarlane tenemos el arco y tiene la esa madrecita para poner para poner la flecha cual flecha esta no esta no la del medio a ver cuál será así la del medio miren nomás miren nomás por ahí lo metes queda con madre eso está con madre está con madre pero bueno toda esta lentidura esa lo metes ahí la planas y ahí quedó lo chido es que trae la figura trae los dedos y miren y puedes poner vamos a ver puedes poner la flecha ahí ahorita ahí está puedes poner la flecha ahí ok bueno también cuando lo sacas el paquete amigos vamos a quitar el zoom 6 adorable esta cosa la trae separada no entiendo pero bueno en la versión 1 es blanco no sé creo que en la versión del 6 más 6 el cinto es negro pero me acuerdo que el original es blanco y trae aquí unas unas estrellas ninja eso me hubiera gustado que trajeran estrellas ninjas o que se le quitaran estas pero eso se le puede arreglar bien fácilmente fácil trae también una madre miren esta que esa chingadera que trae acá esta como que no como que se lo quitó y es como se lo pone para ponérselo nada más le quitas la cabeza a ver le ponen la cabeza otra vez yo digo que sea mejor así así me gustó más y le pones la madre esta no sé qué opinan qué opinan ustedes se ve mejor así con la madre esta sin la madre esta yo digo que sé muchísimo mejor así ok en cuanto a articulación se refiere valedores vamos a quitar todo esto para acá los brazos los hace 360 claro que sí y articulación vamos al no a no a o sea mariposa bíceps dos puntos en el codo en el codo 360 en su muñeca en su antebrazo perdón ajá 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 y la muñeca trae articulación esa de arte que está jugando con los dados para allá y para acá claro que sí para enfrente hasta ahí para atrás hasta ahí ajá ajá articulación las piernas muy 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 bien articuladas ajá ajá y vamos a ver ajá ajá articulación tiene articulación claro que tiene articulación en la rodilla tiene dos puntos articulación en la rodilla ok para atrás ahí si le falla gachamente gacho para enfrente hasta ahí ok las piernas ajá 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 tiene articulación pie quebrado tiene articulación pie quebrado y tiene articulación en la pantorrilla toda articulación que tiene toda articulación que realmente necesita mire vamos a nada más para no dejar vamos a ponerle el carcaj ajá donde está el carcaj ahí vamos a ponerle las espadas a mí me gusta más cómo se ve con las espadas que con el con el arco pero pues qué chido que nos sale el arco verdad vamos a ponerlo así vamos a poner la flecha que se esconde les digo o sea pinches pendejos dejarlo cuando quieren haz unas pinches figuras bien mamalonas de hecho las figuras de qué opinan ustedes así mejor no como que se ve así como que bien imo el compadre y sin el no se ve mejor sin la capucha esa compadres se ve con madre no me gustan las figuras de G.I. Joe pues tu tarjeta de hombre se acaba de revocar antes que nada pero pues lo queda con madre con tus figuras de hasta con las de Star Wars chéngase nomás vamos a ponerle a la calva acá a la pelona y queda ahora si lo quieres poner un puro pinche macho alfa lomo plateado pues lo pones con los Space Marines y queda queda con madre verdad y y y y vamos a ponerlo a un lado del morenazo de fuego que acaba de salir que viene siendo y es una figura alta es lo que le estaba diciendo miren miren cómo está de alto el el croc master este es mexicano chéquese en mi en mi perfil para que para que a lo que me a que me refiero pero bueno causitas vale la pena odds odds claro que si vale la pena valedores si lo pueden encontrar es un precio justo de Amazon vendido en Amazon por Amazon a través de Amazon aviéntense copitas si no pues ay que no pase los 800 pesotes pero aún así yo diría que se esperen amigos pero bueno allá ustedes espadas de Quetzalcóatl capucha estilo Kenny el de South Park no ven valedores vale la pena tenerlo vale la pena tenerlo y no realmente que no entiendo para qué qué onda con esto pero bueno causitas gracias por su atención muy todo obrigado cuidado adiós